Música ¿Sabes qué es lo que tengo? En mi barca no hay oro ni espada, tan solo dedos y mi trabajo. Música Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Música En la arena he dejado mi barca, amor, junto a ti buscame otro mar. Música 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 ya vamos a estar fuera de lo que es la iglesia, eso fue el pescador de hombres, pero no vamos a tocar también música del mundo, quien no ha bailado el son del relámpago pues vamos a correr vamos a arrancarnos con el son del relámpago y el que quiera bailar, pase al frente que la pista es ustedes, adelante muchachos que la pista es 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 que viene a continuación a más de algunos nos va a sacar alguna lágrima por algún recuerdo por alguna pérdida de algún ser querido pero es una canción que se debe de tocar vamos a interpretarles amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno vamos a darle el aplauso al mariachi con amor eterno Que el Padre se requerió de amor Como quisiera, ay, como me quieras Que tus oídos la patria hubiera Esperado nunca y esta mirada Mi amor eterno De inalvidable La verdadera no estaré contigo Para seguir La verdadera no estaré contigo La verdadera no estaré contigo La verdadera no estaré contigo Fuerte aplauso para nuestro queridísimo María H. San Mateo Hoy les vamos a presentar una canción Que se hizo un himno Para nuestro queridísimo Papa San Juan Pablo II Interpretada por Roberto Carlos ¿Saben cuál es esa canción, verdad? ¿Cuál? Amigos ¿Se acuerdan de esa canción Que se le cantó al Papa Cuando vino a México? Pues aquí se las vamos a tener Con el María H. San Mateo Para que nos acordemos De nuestro queridísimo Papa San Juan Pablo II ¿La quieren escuchar? ¡Sí! Ahora sí Vamos a cantarla Adelante muchachos Amén Fuerte el aplauso Para que los animemos Amén Tú eres mi hermano del alma, la gente la pido Que todo camino y por nada está bien resumido Aunque eres un hombre, aún tienes alma de mí Aquel que le da su amistad, su desprezo y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos En tu corazón una taza de puertas abiertas Tú eras la mente más fiesta en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así decir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así decir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decirte En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Damos a quien nos ayude en volar la sanidad Y aquella palabra de fuerza y de fe que me apague Me da la tristeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Con risas y abrazos vestimos en cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero suenas y decir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero suenas y decir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo No preciso ni decir todo esto que te digo ¿Cuántas veces llevamos serenata? Nunca ¿Cuántas veces le cantó usted la canción en la oído a su esposa? Las mujeres se ríen porque nunca les han cantado ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a cantarles una canción Que los va a transportar a cuando empezamos a conquistar A nuestras parejas A lo mejor la mujer le llevó serenata al esposo ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado 100 años? Del señor José Alfredo Jiménez Pues ahorita la vamos a recordar con el mariachi San Mateo Adelante muchachos ¡Aplausos! 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 que nace a mí te dice que me dieras de donde sin que me oyeras y por la mierda se aflore por mí me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mi desprecioso me está por ti sin embargo sin un miedo y existencia y si vivo cien años cien años me duele me duele me duele hasta la vida saber saber que me olvidaste pensar que mi desprecioso me duele 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 Fuerte el aplauso, parece que ni les gusta ¿No les está gustando el mariachi San Mateo? Bueno, para que dale fuerte ese aplauso ¿Quieren otra? No se escucha, a ver ¡Otra! ¡Otra! Hay que darles ánimos a los jóvenes Para que canten otra Pues vamos a seguir con el mismo ritmo romántico Y que no recordar al gran señor Vicente Fernández ¿Verdad? Que todavía lo tenemos vivo, por la gracia de Dios Hay una canción que él interpreta con mucho sentimiento Una canción que nos llega hasta el corazón Y que hasta dan ganas de cortarse las penas, ¿Verdad? Pues vamos a escucharla para que Vamos a recordar también estos tiempos de don Vicente Fernández Con hermoso cariño ¡Adelante muchachos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Esa voz, me escucha, me gusta, otra. ¿Qué les está pareciendo? Vamos mejorando, ¿verdad? ¿Quién no le dijo en su momento a su novia cuando el suegro no lo dejaba ver a la novia? ¿Se acuerdan de esas épocas, verdad? ¿Qué le decía usted a la novia cuando su esposo, cuando su papá de ella no la dejaba ver? Porque si nos dejan y si no nos dejan, de todos modos te robo, ¿verdad? Te acuerdan, ¿verdad? Por eso nos da risa, ¿verdad? Pues el señor José Fernando Jiménez escribió esta canción hermosísima. Se llama Si nos dejan, espero que les guste. Adelante, muchachos. ¡Fuerte el aplauso para los jóvenes! ¡Que se oigan! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a ir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, fajitas. Yo creo que es el amor nuevo. Yo creo que a tu y yo podemos ser felices. Si nos dejan, damos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, ahí con las nubes del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo del amado corazón Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, damos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, damos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo del amado corazón Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, damos un rincón cerca del cielo Bueno, levante la mano a quien está cumpliendo años el día de hoy